No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ve que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque el silencio yo me dije adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que se de tus labios un solo momento Y después me doy y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que me envías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ve que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque el silencio yo me dije adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que se de tus labios un solo momento Y después me doy y quítame este tormento Porque tu silencio yo me dije adiós ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!